El escritor Juan José Fernández Santiago es un juego entre memoria e imaginación. Describe la estancia de un niño de 11 años en un seminario en la pobre y triste España de los años 50 del pasado siglo. Una novela enternecedora en la que de la mano del protagonista viviremos una experiencia en donde la ilusión y desilusión, imaginación y realidad, milagro y misterio, emergen a lo largo de una narración fluida y atractiva. ¡Gracias!